En el extremo de la calle, la florista se emborracha con leguilas Y la ciudad la mambea un instante y la devuelve en su silla Todos estos años de gente Todos estos años de gente Frente a los vidrios de un banco Un anciano desfallece sin nombre Los cordioseros lo reclaman Desde un pozo en el baile Todos estos años de gente Todos estos años de gente Hay un tinglado inconcluso No demoran dos bolitas Ilegales pero limpios Entre las lluvias y los falcón Ya no viven ni adentro ni afuera Todos estos años de gente Todos estos años de gente Todos estos años de gente No demoran dos bolitas No demoran dos bolitas No demoran dos bolitas No demoran dos bolitas No demoraointegras La Paz 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 Gracias por ver el video